Y nosotros continuamos aquí en Sentimiento Andino, Tuquilla Perú, a través de Cablevisión Perú. Cable más internet a un precio justo. Y bueno, nosotros vamos a iniciar ya presentando a nuestros artistas que han venido el día de hoy, que van a estar a lo largo del programa Sentimiento Andino. Y estoy con una bellísima mujer que estará presente en el carnaval de nuestros hermanos Aco Bambinos. Vamos a dar la bienvenida a Natalie Salazar. Bienvenida. ¿Qué tal, preciosa? ¿Cómo estás? Bueno, me encuentro feliz, contenta de poder estar aquí. Y esta vez, pues, he venido a hacer la cordial invitación a todos nuestros paisanos huancabelicanos y a todos los que gustan del carnaval. Y esta vez al estilo huancabelicano, así como nuestra santa tierra. Este 23, 23 de febrero, pues, estamos celebrando aquí, en el local Complejo Acobamba, el gran carnaval Acobambino. Pero no se lo pierdan, estarán las mejores artistas, orquestas, los platos típicos. Y también nos dicen por aquí más de 30 árboles, más de 30 y unzadas. Cada comparsa va a tener su arbolito. Y de igual manera también, pues, los platos típicos y todo. No se olviden, amigos, este 23 de febrero todos somos local Acobamba. Aquí los esperamos. Y también ahí estaremos, pues, lanzando todas nuestras primicias, todos nuestros éxitos 2020. Cuéntame, ¿ese día vas a cantar El Protagonista, que fue un éxito en el año 2019? Claro, Dianita. Este tema, pues, que dio mucho que hablar el año 2019. Y gracias a este tema te cuento que hemos recorrido muchos lugares bonitos. Y quiero agradecer infinitamente al público veo que siempre viene respaldando mi trabajo. Y vamos a presentar este éxito, pues, que dice El Protagonista de mi linda historia de amor. Ahí está, adelante con el musical. El Protagonista de mi linda historia, es como un amante. Cuando estamos a su lado, es como canta su límite. Porque me va a placer, me va a placer, me va a placer, me va a placer, me va a placer. El Protagonista de mi linda historia, es como un amante. Cuando estamos a su lado, es como canta su límite. Y cuando estamos a su lado, es como canta su límite. Y cuando estamos a la iglesia, eres el mejor. Eres el regalo que yo me mando del cielo, otra cámara de mi linda historia. Para describirle las palabras de sobre mí, yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo decir. Así va el límite y gozano. Todos nos venimos al cantejo a Cobamba, este 23 de febrero. A celebrar el gran carnaval a Cobandino. Así, así, unita o trícano. Protagonista de mi linda historia, es como un amante. Cuando estamos a su lado, es como canta su límite. Porque de complacerme, en pocas palabras, eres el mejor. El Protagonista de mi linda historia, es como un amante. Cuando estamos a su lado, es como canta su límite. Porque de complacerme, en pocas palabras, eres el mejor. Eres el regalo que Dios me mandó del cielo, Protagonista de mi linda historia. Para describirle las palabras, me sobra, yo no puedo, no puedo, no puedo decir. El Protagonista de mi historia, mi amor. El éxito 2019 de Nathalie Salazar Así bailamos, invasores, invasores Yo te voy a decir de mi linda historia El mejor de esto no me está te gusta Yo no puedo, no puedo copiar a tu amor No lo he sido a nadie que te duele a ti Protagonista de mi linda historia El mejor de esto no me está te gusta Yo no puedo, no puedo copiar a tu amor No lo he sido a nadie que te duele a ti Bailando, gozando, gozando, bailando Cintura, madera, así, así Y ahora lo he sido a nadie que te duele a tu amor